Las seis con diecinueve minutos, muy buenos días, es hora de levantarse ya para iniciar la semana con toda la información del tiempo y vemos que es lo que nos espera, fuertes lluvias y tenemos bastante inestabilidad debido a la humedad que ingresa de ambos litorales va pasando la onda tropical número diecinueve al suroeste de las costas de Jalisco, generando estas lluvias y reforzándolas para los próximos días que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara y es que las temperaturas continúan muy calurosas debido a un anticiclón al momento dieciocho grados con un cielo un poco nublado, veintinueve es que sube la temperatura por la tarde al anochecer de cien de los veintidós y por la noche y madrugada del día de mañana llueve nuevamente, acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del estado de Jalisco los próximos tres días en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo con temperaturas en el centro de la ciudad de diecisiete y dieciocho las máximas de veintinueve y treinta, hay pronóstico de lluvia para el día jueves así que lo teniendo muy muy en cuenta ¿Hay más información? Ya levántate continúa con nosotros aquí en Enemas Guadalajara Buenos días, me encanta saludarlos con toda la información de las calles, vemos a través de la aplicación de medio ambiente nos reporta el índice más alto se encuentra en la estación de Tlaquepaque y Loma Dorada son treinta puntos se me cae de partículas suspendidas al momento en esa zona pero se considera calidad del aire buena, como vemos Rodolfo, todas las estaciones por debajo de los cincuenta puntos Gracias niño, muy buenos días, me encanta saludarlos con toda la información del tiempo en esta semana ¿Qué es lo que nos espera? Tenemos una onda tropical, la número diecinueve de la temporada avanzando de este a oeste al momento al suroeste de las costas de Jalisco y bueno, estará generando bastante inestabilidad el ingreso de humedad del Pacífico es abundante trayendo estas lluvias, reforzando las que ya se han presentado aquí en la ciudad de Guadalajara como en gran parte del estado, de moderadas a muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas así continúan los próximos días para que estén prevenidos sobre todo en la ciudad de Guadalajara, que a pesar de las altas temperaturas que nos esperan por un anticiclón que ocasiona en el norte de la República cielos despejados bueno, aquí también tendremos máximas entre los veintiocho y los treinta el día de hoy y los próximos días como para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán temperaturas máximas de diecisiete y dieciocho los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía también mínimas de dieciocho máximas de veintinueve a treinta y uno con pronóstico de lluvia especialmente para el día de mañana esta tarde noche y madrugada del día de mañana llueve así que tenlo muy muy presente y maneja con mucho cuidado para que evites un percance vial hay más información, que tengas un excelente inicio de semana ¿Qué tal? Muy buenos días, me encanta saludarte nuevamente con toda la información del tiempo para que inicies la semana bien bien informado y que tenemos en la imagen del satélite la onda tropical número diecinueve avanza de este a oeste al suroeste de las costas de Jalisco dejando aún fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y en el centro del país con granizadas aún así continúan las temperaturas también bastante calurosas debido a un anticiclón que es lo que tenemos aquí en el estado para la ciudad de Guadalajara una temperatura al momento de dieciocho grados más tarde se eleva a los veintinueve al anochecer de cien de los veintidós y tenemos lluvia por la noche y madrugada del día de mañana que también puede venir de fuertes tormentas eléctricas que tenemos en gran parte del estado Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán temperaturas máximas cálidas también en donde alcanzan entre los veintisiete y los treinta con mínimas de quince y diecisiete para el día de mañana pronóstico de lluvia para la zona de Los Altos y la zona sur los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía amaneciendo con diecisiete y dieciocho las máximas calurosas de veintinueve y treinta grados hay pronóstico de lluvia aún para el día de mañana así que tenlo muy muy presente saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta Jalisco que al momento cuentan con una temperatura ya de veinticinco grados un cielo un poco nulado al atardecer la temperatura de treinta y tres al anochecer desciende a los veintinueve ligeras precipitaciones los próximos días en este bello puerto en donde las temperaturas mínimas continúan de veinticuatro y veinticinco las máximas de treinta y tres y treinta y cuatro hay más información que tengas un excelente día de veinticinco Gracias.